Miren amigas, voy a hacer un guacamolito bien rico Y obviamente ya le puse cebolla, cilantro y belpepe rojo Y voy a echarle ahorita el aguacatito ¿Qué dijiste señorito? Dámelo No sé ¿Cómo que no sabes? No sabe ¿Cómo que no sabes? ¿Ah? Y también voy a hacer una quinoa ahorita, la voy a lavar bien Bueno, la dejé remojando, ya tiene como 4 horas remojándose Y ahorita lo que voy a hacer es que la voy a lavar bien Y la voy a poner a cocinar Esta quinoa pues es tricolor, pero hay de blanca nomás Así que, pues sí amigas Y pues ya después de lavada, pues la pongo a cocinar Obviamente pues ya le ponen ustedes sal al gusto O lo que le quieran poner, pues yo le voy a poner un poquito de sal de mar al gusto Y dejarla hervir Y hoy voy a hacer una carnita asada Esta es carne de bisón, amigas Bueno, son unos este, rivais de bisón Y obviamente le puse solamente pimienta, cebolla y ajo Y un poco de sal Eso fue todo lo que le puse Y ahorita voy a hacer un guacamole también Estoy esperando los aguacates que me fue a comprar mi hijo Y pues voy a hacer quinoa y brócoli Y ya quedó mi guacamole Delicioso por cierto Carne, brócoli, quinoa Daddy's is just a little bigger Yours is just a little smaller Oh, bigger I'm eating the rice first Ese no es arroz, es quinoa Quinoa Y ya está Delicioso Delicioso Gracias.